muy buenas me presento soy text for y estaré a los mandos pues bienvenido en nuestra serie de crucería del king 3 gente bienvenido de vuelta a nuestra aventura medieval favorita claro que sí y vamos a seguir un día más tal y como lo dejamos en el episodio anterior pero antes también como siempre vamos a estar un vistazo a los mapitas mundiales que encontramos por ahí a ver la península ibérica sigue prácticamente igual francia también toda esta parte bueno francia oriental está teniendo problemillas pero son internos y tal y igual baviera un pelín venido a menos pero muy poco porque aquí italia gana un pelín de terreno no sé muy bien por qué pero bueno le ha quitado un contadito por ahí bohemia también muy venido a menos polavia aguanta el tirón de gran moravia que está ahí tirando wessex está ganando un pelín más de terreno aquí en la zona de gran bretaña pero muy poquito vale pero algo hungría también con problemas internos vale toda esta parte de aquí se ha convertido en panonia italia sigue avanzando por aquí abajo curioso en cono también tiene tierras aquí creta tiene un poquito oye creta tiene aquí tiene todo parte de la zona de grecia y después tiene aquí arriba también bastante interesante lo diré en escandinavia tenemos pues suecia y esto de aquí que no hay dios que lo pronuncia así que él tenéis el nombre básicamente finlandia ya armando corot estonia lituania marty uva ruz blanca qué cojones con wad ahora me entero que tenemos territorio aquí estupendo tenemos territorio en ucrania pues muy bien tenemos más que tenemos balakia tenemos bulgaria ya sabemos más o menos dónde está pero parece que se está recuperando un pelín bulgaria es un pelín sí diría que un pelín está recuperándose pero bueno tiene creta fuerte tiene un punto fuerte georgia yoysta vladimir permia bulgaria del volga que es la bulgaria del hacendado tenemos los abásidas por supuesto los yayis los tajiris multam kipchak yugra sibir angara buriatia jotan u cam ostras u ojo ha pegado un pequeño empujoncito ue ha crecido un poco el muchacho chandrasen y camida yus bueno todo esto es mal guau todo esto sigue muy parecido a la parte de la india también a algún pequeño cambio pero bueno nada realmente es interesante gujarat mira gujarat que no recuerdo que existaba antes creo que no pero bueno aquí tenemos el mapita mundi un poco así por encima y quién cojones quién cojones ha heredado esto y que ha heredado exactamente oye haré de un dukado entero esto es un dukado entero tengo tres vasallos aquí what what cómo ha surgido esto estoy realmente interesado por saber cómo cojones ha surgido esto a mi prima mi prima igual le podemos enviar un regalo no a ver si se apaña a ver tenemos muy buena opinión con ella pero es simplemente para que se apañe a ver si se puede defender ahí que lo veo complicado lo veo jodido pero vamos a enviarle un regalito para ver si se apaña le ponemos 200 de oro en los bolsillos y a ver qué hace con ellos es la verdad que parece bastante interesante bueno y con esto nosotros volvemos abajo gente volvemos a casita volvemos una vez más aquí en nuestra capital de daudra y estamos un día más con saraonilla cadí la ungida de canem borno con 51 años ahí en nada 80.000 levas 69 de aprendizaje 26 de diplomacia 16 marcial 21 administración 16 de intriga nada nada mal además de 28 de destreza y un montón de rasgos que no caben casi ni en la pantalla ya es una cosa bastante bastante loca a ver a partir de esta edad yo creo que igual ya podemos ir desheretando gente va a ser jodido por el penalizador pero yo creo que igual va siendo ahora no he querido hacerlo hasta ahora vale no he querido hacerlo hasta este punto pero claro sabes los imperios con el reparto confederado se me pueden crear en cuanto muera así que supongo que la única forma de mantener esas rayas hacer lo que tenemos que hacer y es desheredar a todo el mundo tío es que seguimos sin poder cambiar las leyes de sucesión además ya no podemos cambiar el reparto confederado reparto porque para esto necesitamos tener un gobierno feudal y no tenemos gobierno feudal somos tribales mira tú por dónde así que como no podemos tener eso vamos a tener que desheredar niñas pero a casco porro para empezar por ejemplo la de 14 esto es una porque además me cuesta prestigio y renombre es una bastante importante sobre todo el renombre que tenemos 1230 y acumulado tío y perder estos dos pero no me queda más remedio si queremos mantenernos así y de momento si queremos mantenernos así así que vamos a desheredar por si acaso no quiero sufrir vale no quiero sufrir y vamos a desheredar niños estará también una niña así vale y me quedan las dos más mayores que yo creo que ya podemos desheredar verdad también yo creo que ya podemos desheredar a la segunda yo creo que ésta la vamos a tener que desheredar definitivamente no está mal es medio buena pero no creo que sea lo suficientemente buena así que vamos a desheredarla va a ser duro todo esto es muy duro porque además nos llevamos penalizadores además de todo lo que perdemos en prestigio y renombre pero es que no me queda más remedio yo ya no tengo hasta que no he sido suficientemente mayor no he querido desheredarlas vale pero ya a la altura ya en la que estamos sabes si me muero mañana se me crean uno dos tres cuatro imperios a lo mejor y nos reímos un rato porque si nos venimos aquí podemos crear títulos veremos tenemos aparte de los reinos que tenemos un montón de reinos también tenemos un montón de imperios vale títulos de imperio son estos en todo esto el gran reino de canembornos gran reino de mali gran reino del magreb gran reino de guinea y ya está aquí empiezan los reinos ya pero tenemos cuatro imperios ahora mismo bajo nuestro mando eso quiere decir que si tenemos reparto confederado imaginad la fiesta os hacéis una idea no bueno pues una vez solucionado eso estábamos viendo al final del episodio anterior si atacar ya los abás y dajo que hacer qué hacer porque necesitamos el condado de aquí gente el condado de aquí lo necesitamos sí sí o también el problema de esto que es muy jodido meter una guerra a 40.000 es muy jodido meter una guerra 40.000 tíos por un condado la verdad es bastante bastante bueno ni siquiera son 40 son 55 mil por los aliados son 55.000 por los aliados pero es muy jodido ni siquiera sé claro que encima esto como forma parte del otro lado no vamos a tener nada aquí absolutamente nada que me traigan los ducados hacia aquí esto no va a ser un ducado en ningún caso de hecho ni siquiera me va a salir verdad ni siquiera me va a salir porque a qué pertenece esto en realidad esto pertenece al emirato este esto pertenece a esto de aquí que ahora mismo lo tiene bueno entre baila y ayuda no pero tienes baila ya que esto pertenece a esta esquina de aquí pero claro es totalmente independiente del resto es decir que sí que efectivamente que la guerra es por un ducado básicamente sea por un condado que es aún peor si fuera por un ducado no la guerra es por un condado y ni siquiera es este el condado es el de tajura este de aquí esto de aquí una guerra de estas por 50 de piedad a no perderte que puesto es guerra santa no 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 conquistar condado perdón perdón aquí 75 de prestigio 75 de prestigio queremos un condado y vamos a tener una guerra de 200 mil tropas casi por un condado que os parece nos parece bien para empezar la mañana por un único condado si no bien yo creo que bien esto esto es un dolor esto esto es acojonante no sé ni cómo lo voy a hacer no sé ni cómo voy a hacer porque la capital de ellos está aquí arriba el objetivo de guerra que quiero tomar está aquí abajo como cojones hacemos esto es una gran pregunta es una gran gran pregunta porque si me divide en el ejército estamos un poco jodido no tengo ni idea de cómo lo vamos a hacer la verdad o si totalmente sincero no tengo ni idea no tengo ni idea supongo que me interesa tomar el objetivo de guerra rápido y luego una pregunta y luego que hacemos luego que hacemos gente joder era además después tienen mejores tropas que yo porque tienen tropas permanentes más potentes ya feudal todo pinta mal vale sea todo en general pinta bastante mal el hecho es que aunque pinte mal no me queda mucho más remedio si quiero recuperar este condado que nos vamos a la fiesta empezamos el episodio con una batalla de 200 mil hombres una guerra de 200 mil hombres por un condado que os parece o lo dejamos para lo último yo por un lado creo que lo deberíamos de dejar para el último que está en la mierda tío la que la verdad al tenemos un montón de derecha por ejemplo este tiene derecho a todos sarkin gadi jaquim tiene todo marian tiene un par de condados ato tiene un condado hamid tiene un condado también y sal y mata tiene un condado vale o sea que este este en realidad le podría tirar la guerra santa por un reino no podemos ya hemos tirado una gran guerra religiosa es verdad tiramos ya la guerra santa por un reino en abicinia acierto cierto se me había olvidado pues supongo que voy a tener que tomar todo esto para este hombre y de esta manera podríamos dejar lo de lo de los abasidas para lo último venga vamos a hacer esto si vamos a hacer esto mejor vamos a hacer esto y dejamos los abasidas para lo último ya cuando no nos quede más remedio que enfrentarnos a ellos yo creo que va a ser lo mejor yo creo que va a ser lo mejor para evitar otras conquistas futuras porque si luego nos conquistan por aquí aunque bueno claro sólo puedo hacer la guerra de uno en uno o sea aunque me conquistasen algo por aquí abajo no puedo tirar una guerra por dos condados tengo que tirar la guerra por uno y luego otra guerra por otro bueno venga vamos a hacerla así vamos a hacerla así venga vamos a declarar esta guerra por adal venga vamos a declarar esta guerra por adal perfecto y la otra que podemos tirar es por zaila no ah tenemos tregua todavía con zaila hasta cuando 17 meses vale pero eso ya no es tan preocupante y a jurán mira este tiene unos pequeños derechos por ahí si básicamente tiene estos derechos los del reino de damot de estos de aquí que vemos lo cual tampoco me sirve de gran cosa la verdad quitar tres condados o cuatro aquí tendríamos que tirar el invadir reino verdad y aún así va a estar jodido eh fíjate damot que está bastante bien ayudan exterior ayudan buah tiene un montón de títulos de reino con este tampoco vamos a estar en una guerra listo vamos a tener que tirar varias guerras y las guerras a nivel de reino sólo las podemos tirar una vez en la vida que nos quedamos es una buena pregunta es una buena pregunta porque joder si lo hubiera si lo pudiera tirar el puñetero subyugar tío pero es que no le podemos tirar el subyugar esa es la putada la putada que no le podemos tirar el subyugar en ese caso creo que lo mejor va a ser quedarnos en la parte más exterior yo creo que lo mejor va a ser quedarnos esta parte de aquí de fuera y luego ir tirando venga pues vamos a por estas dos guerras a la vez ahí está venga vamos a tirar la guerra de jurán y la guerra de adal a la vez ambas dos y la banderita donde la teníamos yo no me acuerdo canarias puede que fuera la última guerra no 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 la última guerra fue aquí defendiéndonos no si aquí defendiendo de la revuelta campesina de una revuelta campesina cierto pues vamos a reclutar aquí en medio por ejemplo me parece un buen sitio reclutamos al ejército local venga para arriba todo el mundo las 80.000 levas mi primo ha muerto en combate ok vale ahí está reclutando todo el mundo venga reclutando a toda la tropa goofy y vamos a ver qué podemos hacer sobre todo vamos a ver cómo de rápido lo podemos lo que tenemos que hacer ya sabemos lo que tenemos que hacer vamos a ver cómo de rápido podemos llevarlo a cabo es la gran pregunta vale a ver aquí tenemos estos 3.000 que adal aquí sólo tiene un condado pero por aquí tiene más yo que sé podemos enviar esto a esta baronía por ejemplo tenemos estos 3.000 por aquí que los podríamos enviar a esta por ejemplo vale después tenemos estos 4.000 aquí que podríamos ir tirando para jurán podríamos ir tirando por aquí mismo y aquí tenemos ahora el premio gordo aquí tenemos ahora el premio el premio interesante que son esta gente de aquí ir buscando los monagros lo primero aquí mira pues los monagros vamos a enviar a la capital de adal a ver si podemos más o menos terminar con adal rápido estaría bastante bien la verdad y el resto el resto vamos a ver vamos a dividir vamos a traer tropas para acá esto total si esto total vale vamos a traer tropas a esta baronía madre mía tío esto esto es terrible aquí tenemos esta gente que podemos enviar los aquí a daguaro por ejemplo a daguaro me siguen quedando 55.000 aquí lo cual es un dolor a ver podemos separar esta gente están en guerra vale ok pensé que esa gente no estaba en la guerra pero parece ser que sí así ni siquiera veo tío la gente ni siquiera veo nada a ver para allá para allá vale ahora sí ahora sí parece que vemos algo vamos a esperar tío vamos a despausar un momento que ya no no veo nada con tanta tropa moviéndose ahora mismo a ver no veo un pimiento no sé ni dónde cojones estoy vale ganamos la batalla de ahí arriba bastante fácil me entran aquí vale vale interesante porque me vengo aquí con 42.000 hombres que ha pasado a ver esta gente para acá vamos a sacar gente aquí algo así por lo menos es que no sé qué cojones está pasando la verdad tenemos aquí estos 11.000 que bueno deberíamos de ganar la batalla aumentada grandeza de la corte hombre hemos terminado de convertir la fe del condado perfecto esto ha sido aquí arriba verdad sí entonces ya tenemos todo esto convertido creo que sí al cairo el cairo hay que convertirlo a la nueva bori claro que es bori antigua el cairo está ahora mismo en bori antigua que no está mal pero bueno necesitamos que se convierta la nueva obviamente vale está todo el mundo en su sitio creo que estamos defendiendo por aquí bien los vaivenes del destino no han estado siempre a mi favor bori sabe que quede maldita el día que conocí a usama pero hoy la maldición se ha levantado la fortuna me ha sonreído y se ha llevado semejante taciturno adulador a su tumba hombre mi cuñado al más bien desgraciado la que me ha liado pero claro perdió la alianza con esta aunque bueno ahora mismo nos da igual además está perdiendo una guerra así que que mueva el culo facción de populistas ahora me da un poco igual nuevos templos fundados muy bien vale la capital la estamos asediando rápido lo demás no tanto lo demás tienen un nivel de fuerte bastante alto así que no tanto pero yo que sé de estos siete mil podríamos traer tres mil cuatro mil aquí por ejemplo que estamos al lado y vamos haciendo algo tío mientras vamos moviendo el culete asedio de buri perdido ni siquiera sé dónde está buri aquí arriba me están asediando ahí arriba ok sabes que que nos lo podemos pasar bien también ahí arriba podemos coger estas once mil por ejemplo traerlos por aquí junto con estos trece mil y nos reímos un rato vamos haciendo batallitas por ahí arriba jefe de espía descubre el secreto asedio ganado cual cual o ah vale de aquí arriba perfecto vale vamos a traer estos tres mil aquí a esta varonía la varonía de vale le estamos partiendo la cara a esta gente aquí se han cruzado con nosotros han tenido la desgracia de cruzarse con nosotros y ahora vamos a por esos de ahí arriba no estos son de goyan están por ahí arriba vamos para allá vamos a perseguirlos un poco básicamente a ver otro asedio ganado el de la capital de perfecto el de la capital de esta gente de dal a dal perdón a que le queda a dal le queda todo esto y todo aquello vale vamos a venir por aquí a echar una mano en los asedios vamos a ir para acá porque con esta gente son con los que tenemos los conagros y tenemos un don disponible es verdad cierto cierto pues nada vamos por cuerpo completo supongo los tratamientos del médico de la corte dan mejores resultados y estoy pensando igual dejar esta rama porque tampoco me interesa vivir para siempre sabe me interesa más que mi hija herede más o menos pronto para que pueda ella ganarse su reinado en condiciones entonces estoy pensando en dejar esto y meternos a lo mejor en administración o en diplomacia a lo mejor meternos en diplomacia no es tan loco venga pues vamos a meternos en diplomacia vale vamos a coger diplomacia yo creo que es lo mejor que podemos hacer la verdad cogernos aquí algo de diplomacia y vamos a poner pues asuntos extranjeros yo creo que es lo mejor vale 3 de diplomacia plano yo creo que es lo mejor que podemos coger si venga vamos a coger asuntos extranjeros porque no vamos a coger 3 de diplomacia y ya está venga apañado porque no quiero no quiero ser eterna vale no quiero durar 750 años no me hace falta esta que ha hecho que ha hecho mi hermana tío fornicadora como no está embarazada sabes no tiene marido ni nada pero se ha quedado embarazada estupendo estupendo te vamos a otorgar el perdón hermana te vamos a otorgar el perdón que aquí el follete africano está a la orden del día pero vamos solo por eso no te creas tú solo por eso solo y exclusivamente por eso bueno venga vamos a después vamos a seguir al lío como decía no quiero ser eterna porque me interesa que mi hija herede en algún momento contra antes además mejor ya os digo igual no lo pensáis pero contra antes mejor contra antes hereden mejor nos va a ir en la vida y con esta gente podemos ir por aquí podemos ir a la baronía esa por ejemplo batalla ganada no sé muy bien qué batalla hemos ganado no sé cuál de ellas pero alguna la hemos ganado definitivamente así esta que hemos tenido aquí perdón esta que hemos tenido por aquí por aquí hemos tenido una batalla aquí que de hecho creo vale nos ganamos a esta ya tenemos 100 de opinión con esa así que con los que tenemos 100 de opinión nada alguno que tengamos bajito este 27 por ejemplo este 27 vale vamos a intentar influenciarlo a ver qué pasa hombre artefacto incautado mira me gusta me gusta eso del artefacto incautado la verdad me parece bastante bien vale pues nada asedio ganado y logramos el 100% de puntuación de guerra contra el reino de adal así que vamos a imponer las exigencias y le damos el título del reino de adal lo gana este tío que se va a convertir en nuestro vasallo así que venga pa'lante acadi muy aborrecible la paz sea contigo eres un empresario mayor de lo que hubiera imaginado para poner fin al derramamiento de sangra azadera a tus exigencias de acuerdo de acuerdo perfecto ha desaparecido adal que era lo que nos interesaba ha desaparecido adal muy buena y toda esta gente de aquí bori bori y todo lo que era adal lo tiene ahora este que es bori antiguo hay que exigirle la conversión pero no puedo pedírsela hasta dentro de un año bueno dentro de un año se la pediremos y como tenemos anzuelos yo creo que podremos lograrlo pero claro todas las tierras se las ha quedado él directamente no hay que intentar pedir conversión por aquí espérate déjame echar un vistazo por aquí a los condados porque si no va a ser eterno a ver exigir conversión a este a este a este a este madre mía que montón de gente hay que pedir conversión tío esto va a ser flipante bueno va a ser flipante si es que alguien se convierte que tampoco seguro vale esto de aquí tenemos por aquí da mod este ya está considerando la propuesta después tenemos este de aquí que este no está disponible tampoco hasta el año que viene bori vale todo esto está bien entonces y que me falta me falta la de ahí arriba no si me falta esto 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 todos estos son cortos es un poco jodido pero sobre todo porque es que a los costos les cuesta mucho convertirse no es por nada es que a los costos les cuesta bastante aceptar vale este es bori y este es bori tío pero he heredado una guerra contra quien contra quien he heredado una guerra contra esta gente de aquí ok y los de adal donde cojones se han metido los de adal no estaban por aquí estaban no he dicho bien no estaban ok en pasado bueno pues nada vamos a volver entonces no sé no ahora mismo no sé dónde están pero estaban antes por aquí ahora ya no estaban como por esta parte de aquí pero se han quitado no sé no sé vale pues nada vamos a volver para abajo que os cuento ni idea ni idea de dónde cojones se han metido los de adal mira este se convierte vale este que quiere un anzuelo venga se lo vamos a dar aliado enemigo se une a la guerra ahora empezamos a tener un poco de miedo no este no quiere convertirse este quiere un anzuelo este quiere un anzuelo se lo vamos a dar claro que sí este no quiere este quiere otro anzuelo y este otro bueno oye si se convierten aunque sea mediante anzuelos me parece bien que de cantidad de gente están uniendo a la guerra esta tío se está unido todo el mundo básicamente se está unido todo el mundo y cuál es el objetivo de la guerra no lo tengo muy claro el condado afara el condado afara donde cojones está a este de aquí arriba esto de aquí arriba vale vale pues vamos a hacer una cosa mira como esta gente también ahora por lo visto están en la guerra vamos a ir a por ello y aquí estamos tomando todo lo que podemos verdad no no todo espérate tenemos que venir a huélamo aquí aquí tenemos la varonía de huélamo y con estos 3000 podríamos bajar aquí a dara si un pequeño desgaste pero bueno yo creo que bien asumible se ha metido todo el mundo en las guerras estas tío se ha metido todo el mundo como es una guerra santa pues claro se ha metido todo cristo aquí hemos terminado de aumentar el control del condado vale pues si hemos terminado de aumentar el control del condado tú ponte con los comandantes ahí está 10 a comandantes siempre vale estos 15.000 vamos a por estos 1000 de aquí aquí también hemos ganado perfecto pues quedaos ahí asediando esto porque no con estos 15.000 vamos a partirle la cara a esta gente perfecto perfecto y con estos 3000 mira con estos 3000 podríamos ir tomando esto no sé cuál de los dos es creo que es este creo que es ese diría que es ese vale aquí nos estamos comiendo mucho de gaste envía gente de vuelta envía gente de vuelta nos estamos comiendo hay un dolor bastante interesante y aquí también deberíamos de enviar gente de vuelta aquí a un condado nuestro vale bien ahora sí sí así está todo mejor mi hermana a mí te ha dado luz a un hijo como esta criaturita es parte de la dinastía de aura debe recibir la bendición de un buen nombre va si venga pues va si me parece adecuado va si que cantidad de gaste nos estamos comiendo vale terminamos el asedio de vali y nos hemos apoderado de vestidura sencilla tenemos vestidura no teníamos bien no tenemos no tenemos vestidura por lo menos tenemos una aunque son un poco pocha pero bueno prestigio más 0 14 al mes pérdida de tiranía más 2% y fuerza de conjura de seducir más 4 a ver mejor que nada no mejor que nada será esta gente los podemos enviar aquí de vuelta y estos 3000 que están bien pertrechados vamos así damos me parece bien espérate aquí me desembarcan aquí me desembarcan y no tengo muchas tropas cerca bueno tengo estos 14.000 que no sé si van a llegar a tiempo la verdad lo dudo lo dudo pero esta gente no los puede mover no no vale pues me voy a quedar ahí intentando defender no pinta bien desde luego pero oye y la capital de esta gente porque no la estamos asediando exactamente yo no envié los jonagros aquí dónde están los jonagros ni siquiera sé dónde están dónde están los jonagros están aquí abajo tío qué hacemos aquí abajo qué cojones hacemos aquí abajo tío en vez de ir a la puñetera capital de verdad sabes que envía esta gente otra vez de vuelta así damos y aquí podríamos enviar aquí a esta baronia de aquí vale lógicamente aquí me van a partir la cara mayoría de edad de nana me siento orgulloso de ver que mi hija ya no es una niña sino una adulta con la tutela adecuada incluso una niña como nana que mostró por la inclinación natural hacia los estudios puede llegar a comprender cualquier asunto nana es una estudiante ávida que se ha convertido en proveedora de conocimiento y ha demostrado ser capaz de estructurar argumentos avanzados tanto teóricos como teológicos vale 22 no ha salido nada más me va a venir bien después como magarja porque es bastante potente en la chavala vale asedio ganado un momento que se me ha destrozado la armadura esta vale me da igual me da igual tenemos 700.000 artefactos ahora mismo no es mi problema no es mi problema mi problema más es ver qué cojones estamos terminando la asedio este de aquí vale podríamos enviar para acá la baronía de gobe por ejemplo vale mi cónyuge ha mediado con la de gana eso está bien y esta gente al final no van a la batalla ok al final no van a las batallas eh tío no van a la batalla es bastante flipante es bastante flipante pero no van a las batallas pues es que si no van a las batallas para que le voy a entrar yo me quedo aquí ya está me quedo aquí tranquilamente a ver que más hemos tomado hemos tomado esto y daba vale podríamos venir por aquí abajo a la baronía esta y aquí estamos a puntito eh aquí estamos a punto de terminar todas estas todos estos asedios vamos a reforzar un poco por ahí arriba vale hay gente ganando rasgos de la corte lo cual está muy bien paz blanca del de ayuran suerte con esos monstruos suerte con eso estos últimos días no he podido evitar notar que mi corte cada vez bulle más de rumores aunque todas las voces se silencian cuando entro en la habitación cuando por fin logró atrapar a un criado para que me dé una explicación su respuesta es no lo sabéis mi señora es vuestro estandarte de la casa idrisi todo el mundo sabe que está maldito está claro que trae grandes desgracias y muertes violentas a todos sus dueños puede que la intervención de un hombre o una mujer de santidad quizá tranquiliza a la gente venga vamos a ir a buscar a vamos ganancia de temor más 30% vale pues nada ha ido a buscar a esta persona inmediatamente vamos a intentar arreglarlo vamos a intentar arreglarlo a ver qué pasa paz blanca sabes es que te tienes que reír prisioneros capturados vale esto ya lo hemos terminado perfecto pues vamos aquí abajo hagamos por ejemplo mismamente porque no y esa gente se han ido para arriba ok venga vamos para allá mi señora se me acerca un sirviente apresurado acompañado de un personaje de aspecto solemne tal como solicitasteis hemos dado con un hombre santo para que bendiga vuestro estandarte de la casa idrisis de la maldición dejad con los presentes tengo la seguridad de que su intervención levantará la maldición y tranquilizará las mentes de vuestros cortesanos vamos a ver qué pasa a ver si pueden hacerlo un 40% la maldición persiste maldita sea tenemos un estandarte maldito tío alguien que ya me quiere gimer en por favor que venga aquí mi señora me he informado de que hay una inusual oportunidad de invertir en el cacicago de SAI mi marido de alante me da los detalles de la inversión y efectivamente parece que el trato podría beneficiar enormemente a SAI en caso de cerrarse es un riesgo que vale la pena correr deja la oportunidad a la gente de SAI y aumentamos el control o hablar de estos asuntos locales no es digno de mi vamos a intentarlo porque no el trato fracasa claro que sí porque iba a salir bien si podía salir mal por nada por nada vale nos hemos incautado artefactos y un montón de prisioneros eso es la capital de edad la capital de ayuran perdón claramente la capital de ayuran donde podemos ayudar con algún asedio este asedio de aquí no para terminarlo más rápido por ejemplo si podemos echar una mano ahí todo lo demás como vamos vale aquí tenemos los 13.000 o 7.000 que tenemos que juntarlos para atacar a todo esto de aquí por ejemplo iba a atacar a esos de arriba pero como han dejado el asedio por nada de hecho han dejado el asedio y se van al mar ese es el nivel de acojones el nivel de acojones que se tiran al mar en cuanto llego no está mal no está mal oye las tropas de ayuran están aquí están aquí ya decía yo digo dónde cojones han metido están aquí las pequeñas ratillas se ha disuelto una facción este tío ha muerto Zacarías vaya Zacarías y Abraham también nuestro consejero Abraham ha muerto espoleadas por las relaciones positivas y el aumento del intercambio cultural las naciones Hausa y Akan se han ido uniendo cada vez más a lo largo de los años ahora los individuos de estas sociedades han comenzado a verse no como de la una a la otra sino de ambas a la vez una nueva cultura Akan Hausa las tradiciones de la cultura Hausa forman la columna vertebral de esta nueva cultura a tiempos que se han adaptado e integrado varios atributos de las Akan para satisfacer las necesidades de su nueva sociedad ya sea por una diestra de manipulación o un verdadero deseo de dirigir a su pueblo a una nueva era Sara Uniyan Dong se ha posicionado como líder de este despertar cultural muy bien hibridación ahí a tope a ver con quién ganamos opinión con la de Alwa ¿no? vamos a ganar con la de Alwa y tenemos claro el puesto de administrador libre a ver quién tenemos bueno bueno mira tenemos la de Novati lo que pasa es que esta tía nos jodió y nos ha creado una reclamación le voy a dar una leche le voy a dar lo que le voy a dar es una colleja eso es lo que le voy a dar le voy a dar una torta bien fuerte con la mano abierta ah jajaja tenemos tenemos a esta la de Nakis vamos a ponerla de Nakis tiene 20 tiene 20 de administración vamos a ponerla en el consejo me parece suficiente vamos para ponerla quiero decir vale aquí cogemos a los de Ayuran a los de Ayuran los cogemos aquí buena pelea esta balacello terminado hombre lo hemos capturado en la batalla hemos capturado a nuestro amigo en la batalla vaya por dios venga pues vamos a imponer exigencias aquí imponemos exigencias nos hacemos con todo esto perfecto cojonudo bueno y de hecho nos hacemos unos cuantos vasallos lo cual es bastante más jodido no te voy a engañar no te voy a engañar eso es bastante más jodido pero venga a la mísera Saroni y Akadi que tu vida sea corte y miserable eres un adversario mayor de lo que hubiera imaginado para poner fin al derramamiento de sangre accederá a tus exigencias oye he ganado más tierra de lo que parecía ¿no? en principio era esto de aquí abajo y al final hemos ganado de todos lados ¿no? no estoy soñando no hemos ganado tierra de todos lados interesante bueno vale pues nada perfecto yo que se que quieres que te diga me parece bien esta gente que son ejércitos neutrales 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 vale vale bueno pues a ver porque tenemos un montón de vasallos y un montón de cosas que arreglar pero un montón de cosas que arreglar además de artefactos nuevos yo que se no se ni cuales vale aquí uno tenemos un artefacto nuevo no tengo ni idea de cual a ver lo que si me preocupa lo que si me preocupa es ver los que están exhibidos la duración que tienen por ejemplo esto lo podemos reforjar quiero que todos los que estén exhibidos y sean más o menos buenos reforjarlos para mantenerlos aquí siempre ¿vale? las obras maestras por ejemplo las vamos a reparar todo lo que sean obras maestras me gustaría dejarlo más o menos bien hombre vale pero es que les quedan 34 años de todas formas es que es mucho tiempo ¿eh? es que 34 años es mucho tiempo vale a este le queda 27 a esto le queda 8 mira el tapiz daura esto tenemos que arreglarlo vale ya están arreglados los más importantes ¿vale? los artefactos más importantes ya los tenemos todos arreglados lo cual bien por esa parte ¿cuál es otro problema que vamos a tener? otro problema que vamos a tener como digo es convertir a la gente a los pasillos que nos hemos quedado de manera directa convertir a esta gente va a ser bastante 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 jodido pero bastante jodido todo esto ah claro todo esto lo tengo yo ok esta ya era nuestro entonces realmente me he quedado por aquí abajo ¿no? un poco de tierra y ya está ¿no? vale tenemos que hacer un repaso de todos esos vasallos ¿vale? pero vamos a terminar primero la guerra en la que estamos y ahora hacemos lo que tengamos que hacer el estrés ha podido conmigo ha muerto mi amiga Anaphisa tío ahhh ¿qué hacemos? a ver por el alienu últimamente se acumulan los peticionarios de todo el señorío este trabajo parece eterno y otra persona da un paso adelante evidentemente un mercader afligido de algún tipo ¿crees que me puede sacar un serio real, burgués? soy una saraunilla el mercader se queda a boca abierto pestañeando rápidamente de la sorpresa ¿qué es lo que he dicho? nos recluimos ¿no? venga vamos a recluirnos vale vamos a recluirnos me parece bien me han creado una facción digregadora una tía con una máscara eso tenemos que eso tenemos que hablarlo ahora luego eso lo vamos a hablar ahora en un rato la cosa es que aquí no estamos haciendo nada ¿sabéis? con este tío no estamos haciendo nada simplemente yo quiero una paz blanca es que estoy defendiendo ¿me dan la paz blanca? parece que me da la paz blanca ya está si es que yo estoy defendiendo esta guerra no me sirve para quedarme con nada ¿sabéis? vale perfecto pues nada logramos la paz blanca venga ya está si a mi lo que me interesa es ordenar un poco el reino disolvemos los ejércitos perfecto eso por ahí y me queda un arduo trabajo de pedir a la gente que se convierta de ver qué prisioneros pertenecen a quién a ver si podemos pedir favores y toda esta historia además de pedir a este que se convierta que es bori antiguo mira ya le podemos exigir la conversión vamos a utilizar el anzuelo por si acaso vale y al otro que se la podemos pedir era a quién era esto no ya no me acuerdo tío este por aquí ahora no recuerdo a quién se la teníamos que pedir a alguien le teníamos que pedir que se convirtiese que dijimos bueno pero tenemos que esperar un poco vale esto le pertenece a esto esto es el ducado mella un poco un poco bizarro pero vale el ducado mella porque no no recuerda quién era había alguien había alguien por aquí tío que le podíamos pedir que se convirtiese pero ahora no recuerdo dónde cojones era yo creía que era por aquí en huélamo pero no en huélamo lo tenemos nosotros así que no sé exactamente dónde era bueno ya lo veremos da igual gente lo vamos a dejar por este episodio que yo creo que ya está bien por aquí vale y lo que voy a hacer es entre este episodio y el que viene hombre ha cambiado el nombre ha cambiado el nombre no sé por qué cojones se ha puesto ahora de así porque estamos muy borrachos pero bueno se ha puesto el nombre hacia arriba en vez de así se me debería de rellenar esto de celeste y poner el nombre de lado pero bueno menos a una piedra no antes era muy pequeño ahora por lo menos se ve un poco mejor pues eso voy a preparar todas las peticiones de conversión y todos los prisioneros y todo eso le voy a tener un vistazo antes del siguiente episodio vale para no perder tiempo del siguiente episodio y en cuanto des pausemos el siguiente episodio pues vemos los resultados de todo lo que intentemos o que podamos mejor dicho conseguir con todos los prisioneros y las peticiones vale pues nada el pedazo de conquista que nos hemos marcado aquí cojonuda contra jurán y es un buen punto para dejarlo por este episodio espero que os hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao